Hola queridos hermanos, hemos iniciado ayer esta Semana Santa. La más importante de toda la semana. Hoy la liturgia nos va mostrando un acontecimiento posterior a lo que sucedía en la casa de Marta, María y Lázaro, posterior a la resurrección de Lázaro. Y justamente unos previos momentos, unos días antes de la Pascua, de todo lo que iba a acontecer. Ya se va a suceder en este encuentro que vamos a ver que María se adelanta en estos preparativos para ungir el cuerpo de Jesús en vida. Por eso los invito entonces a ir al Evangelio de San Juan, el capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el 11. Dice, seis días antes de la Pascua, así que ya imagínense, tan próximos, la gente iba y venía. Había mucho movimiento en torno a Jerusalén. Volvió Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, al que había resucitado. Allí le prepararon una cena. Marta servía y Lázaro, uno de los comensales. Así que imagínense aquel acontecimiento donde estaba allí esta situación que días antes era un momento de luto, de dolor, de tristeza, de angustia. Y ahora es un día de fiesta. Porque está Jesús y estaba todo preparado. Sucede entonces que María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. Ungió con él los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Así que imagínense allí como un acto de agradecimiento, de honra. Y también profético, ungiendo ya el cuerpo de Jesús en vida. Fíjese, donde hubo muerte, ahora hay vida. Porque Jesús está presente allí. La casa se impregnó de la fragancia del perfume. Allí, antes esa casa que estaba impregnada del olor mortuorio, ahora está impregnada con Jesús allí del olor de vida. Pero ¿qué sucede? Algunos todavía siguen desparramando, emitiendo un olor pétrido. Judas Iscariote, uno de los discípulos al que iba a entregar a Jesús, dijo, ¿Por qué no se vendió este perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Entonces, dijo esto no porque se interesaba por los pobres, sino porque era ladrón y como estaba encargado de la bolsa común, robaba lo que se ponía en ella. Jesús que traía vida y que justamente se fijaba en los pobres o en los necesitados, aquel que debía hacerlo, mentía. ¿Para qué? Para aprovecharse, para sí. Como dice el texto, porque era ladrón. Se robaba y se aprovechaba de los pobres. Así que, inmediatamente entonces Jesús le respondió, déjenla. Ella tenía reservado este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Entre tanto, una gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí. Y fueron, no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado. Entonces, hoy, ya en esta Semana Santa, los invito a que, bueno, podamos nosotros también sentir, a ver, cuáles áreas de nuestra vida emanan el buen olor del cristiano. Se acordarán ustedes, cuando hemos sido ungidos en el bautismo, el sacerdote nos ungía, nos consagraba. Una mezcla de aceite con perfume. Y después, quienes hemos sido confirmados también allí, justamente para decir que nosotros como cristianos, debemos dar el buen olor, el buen testimonio. El buen ejemplo es donde estemos. Y no el olor pétrido de Judas, que se abusaba de aquellos que realmente el Señor prefería. Los pobres, los necesitados. Dios te cuide y te proteja siempre, todos los días de tu vida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!